Lo que se definió en la Asamblea se puso a consideración algo que nosotros ya habíamos definido. Ya se había definido en nuestra Asamblea el paro del 6 y el 7, ese fue el mandato que yo llevé a CONADU y también se había definido acá la suspensión de las actividades con fecha a convenir si es que no se cierra la paritaria 2018. El plenario aprobó la primera parte, o sea, aprobó el que también era mandato de otras asociaciones de base, el paro del 6 y el 7 junto con todo el colectivo de la educación, o sea, CETERA, CONADU Histórica, UDA, de las UTN, bueno, no me acuerdo más, pero prácticamente todas las federaciones de la educación, paro 6 y 7, para que de la paritaria nacional, que eso para nosotros es fundamental, porque en la paritaria nacional se firma la garantía salarial, que es lo mínimo que tiene que hacer. Y en base a eso nosotros tenemos que ajustar, o sea, está la obligación de la que las universidades ajusten nuestro salario de un ayudante de primera que no puede estar por debajo de ese acuerdo salarial mínimo. Y también, por supuesto, para el sistema educativo, porque las provincias que no le alcanza, el Estado está obligado a suplementar la diferencia para que el sueldo sea ese como piso. Por eso es que a nosotros la paritaria nacional también nos importa. Pero por otra parte, nosotros también estamos en este paro diciendo que queremos cerrar la paritaria de 2018, que no la podemos terminar porque no cumplen con lo que es la cláusula de revisión, ofrecen cifras insignificantes de un 16,6, que sería lo mismo, que ya es más, que en la reunión que hubo en enero ofrecieron el 5 y lo dieron de prepo. Aceptan los números, pero no nos ofrece lo que tienen que ofrecernos. Así que la otra parte fue ratificar algo que ya se había aprobado en una asamblea anterior, fue plenario a Conado y se aprobó en Conado también. O sea, paro 6 y 7 sin asistencia a los lugares de trabajo. De hecho, mañana van a estar realizando una jornada. Sí, mañana 28 es una jornada de protesta en todas las universidades nacionales, y de esclarecimiento. Es parte del trabajo que tenemos que hacer para tener clara conciencia de por qué el 6 y el 7 es paro si no se termina de resolver esta problemática. Entonces, mañana vamos a hacer actividades, pero van a estar concentradas en el campo universitario. Van a hacer como acostumbramos a hacer también, en la entrada, con nuestra bandera, con un megáfono, repartiendo volante. Y después vamos a pasar por todos los cursos, que ahora están los cursillos de ingreso, pero vamos a pasar para que los chicos también que ingresan a la universidad entiendan qué es defender el presupuesto universitario y qué es defender un docente que tiene que estar bien remunerado. Es importante para la lucha contar con el apoyo de los estudiantes, teniendo en cuenta que estas fechas que se han definido para el paro de actividades coinciden con el último llamado de exámenes. Sí, por supuesto. Nosotros acabamos de tener una reunión hoy al mediodía con la presidenta de la FURC y otro integrante de la FURC para justamente empezar a charlar todas estas cuestiones, si viene un año conflictivo, de qué manera podemos seguir trabajando juntos, qué pasa con la coordinadora, quien la integraba a la FURC, a TURC, los investigadores y graduados del Bicentenario, que es la otra estructura que hay, siempre desde lo institucional. FURC